No habíamos esperado de un gobierno que hiciera esta cosa. Son los gobiernos anteriores, íjole, ni qué hablar. Mucha gente lo critica al gobierno que lo que está haciendo, repartiendo cosas innecesarias, dicen los señores diputados, pero no, lo que está haciendo el gobierno es una cosa humanitaria, dinero del pueblo y para el pueblo.